¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañan en una emisión más de Noticias LPG. Yo soy Asti Dávalos y estas son las noticias más importantes en este miércoles. El magistrado Aldo Cader confirmó este miércoles 12 de junio que la sala de lo constitucional ha recibido al menos 19 demandas de amparo de personas que han sido despedidas en casa presidencial y otras carteras de estado. Según el magistrado, todos los recursos serán retomados por la sala para su estudio, pero aclaró que eso no implica que los demandantes obtendrán con seguridad una respuesta favorable a sus respectivos casos. De acuerdo con datos oficiales, el nuevo gobierno ha despedido aproximadamente 400 empleados públicos luego de anunciar la disolución de la Secretaría de Inclusión Social, Transparencia, Gobernabilidad Técnica y de Vulnerabilidad. El magistrado Cader destacó que la mayoría de demandas van encaminadas contra el presidente Nayib Bukele. Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil, aseguró este miércoles que el presidente de la República, Nayib Bukele, le ha ordenado enfilar los esfuerzos de la Corporación Policial en acciones de represión. Esto pese a que el plan de seguridad propuesto por el nuevo gobierno hablaba inicialmente de prevención y represión, según el director policial. Arriaza Chicas también destacó que la PNC actuará con base a la ley en contra de cualquier grupo criminal que esté atentando contra la seguridad de la población y contra los elementos de seguridad. En los últimos días han sido asesinados tres miembros de la PNC y otros dos han resultado lesionados. En total se contabilizan veintidós policías fallecidos en El Salvador durante el dos mil diecinueve. Claudia Esperanza Aguilar Garza, empleada de la Cancillería salvadoreña y su esposo de origen alemán, se presentaron este miércoles ante el tribunal cuarto de sentencia de San Salvador para enfrentar el juicio en su contra por la supuesta adopción irregular de una bebé costarricense en dos mil dieciséis. Según la fiscal de la unidad especializada de trata y tráfico ilegal de personas, la pareja de esposos contactó a la costarricense Nicole Guerrero a través de una plataforma ilegal de adopciones de bebés. Los acusados la habrían convencido de dar a luz en El Salvador con todos los gastos pagados. Guerrero llegó a El Salvador el veintiocho de julio de dos mil dieciséis y su hija nació el veintiuno de agosto del mismo año. La fiscalía asegura que Schultz llevó a la madre de la bebé al hospital y se hizo pasar como su esposo para engañar a los doctores y que la niña quedará automáticamente registrada como su hija con la ciudadanía salvadoreña. Garza por su parte valiéndose de su cargo en Cancillería habría extendido una carta de pasantía falsa para la costarricense y así lograr que Nicole Guerrero ingresara al país y para que la madre de la joven no sospechara. La periodista nicaragüense costarricense Lucía Pineda relató que el aislamiento y el matrato marcaron su detención de al menos seis meses en Nicaragua. La periodista contó que los carceleros le quitaron sus lentes y que todo el tiempo estuvo aislada, incomunicada y desinformada. Las condiciones inhumanas en las que permaneció lo obligaron en varias ocasiones incluso a defecar en su propia mano. La periodista fue capturada el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho y acusada de terrorismo y de incitar al odio junto con Miguel Mora, el dueño de la televisora en que trabajaba cien por ciento noticias, estuvo detenida en las cárceles El Chipote y La Esperanza. Pineda fue dejada en libertad como parte de un grupo de cincuenta y seis opositores por un mandato de la ley de amnistía aprobada de urgencia el fin de semana en Nicaragua y que los presos políticos ven con recelo, pues consideran que no han cometido ningún delito y que los verdaderos beneficiados son los policías y paramilitares. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un emisión más de noticias LPG, los espero como siempre mañana con más información desde la prensa gráfica.